El turismo interno volverá a ser realidad de México. A partir del 1 de junio, sus ciudadanos podrán reencontrarse con las playas de Cancún. La Secretaría de Turismo anunció que tanto los hoteles como los operadores turísticos deberán contar con una certificación sanitaria antes de esa fecha. Esto para garantizar ambientes asépticos y libres de coronavirus. Como se sabe, el turismo es el eje de la economía en Cancún. Por tal motivo, la reactivación ocurrirá bajo reglas de limpieza y distanciamiento social. La campaña COM2 Cancún pone al destino en el ojo turístico otra vez. Impulsada por la Asociación de Hoteles de Cancún e Isla Mujeres, empezará a difundirse en la segunda quincena de mayo. Más de 150 empresas participan en la iniciativa, entre ellas el conocido grupo Xcaret. Se lanzarán distintas promociones, por ejemplo, por dos noches de estadías, te regalarán otras dos. Otro beneficio, aunque aún en evaluación, es el reembolso del pasaje aéreo para quienes lleven acompañantes.